Claro, en este tema decirte que por instrucciones del señor presidente, el secretario de finanzas y el jurídico de la presidencia le han dado seguimiento a la problemática con los extrabajadores. Se ha tenido una atención oportuna con todos y cada uno de ellos en materia de que se continúe trabajando para entregarles lo que a derecho les corresponde. Es preciso mencionar que, como decía el presidente municipal en alguna ocasión anterior, esto se continúa de tal manera de que las finanzas municipales se mantengan estables, pero que también los extrabajadores reciban su pago. Y en este tenor se ha ido avanzando, tal vez no en la velocidad que el mismo presidente municipal quisiera, sin embargo ha hecho esfuerzos para que esto a la brevedad se resuelva. Muy bien, ¿si tendrás el número de extrabajadores o algún porcentaje del número de los cuales ya se les ha pagado o ya se está en pláticas para resolverlo? Tenemos un gran porcentaje, de hecho ya estamos por el 60% ya de solucionar en este tenor. Obviamente pues siguen quedando algunos rezagos con algunas personas, pero es importante mencionar que a través del jurídico se les sigue dando la atención y se les sigue comentando que estamos trabajando para resolver rápido su situación.